Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación les presentamos los titulares. PNC confirma que documentos encontrados quemados pertenecen a Corporación Policial. Asalto en un bus de la Ruta 117 en Apopa deja tres muertos y cuatro heridos. Subastarán camionetas de lujo asignadas a directivos de la Asamblea Legislativa. Estudiantes liberan 500 tortugas en Playa Metalío. A continuación el detalle de estas noticias. Este viernes autoridades de la Policía Nacional Civil brindaron una conferencia de prensa para confirmar que se encontraron libros de novedades, registros policiales, evidencias y otros archivos pertenecientes a la Corporación Policial en un predio vinculado a la investigación por corrupción al expresidente Mauricio Funes. Es que este material podría ser residuo de un incendio que ocurrió el año pasado accidentalmente en este mismo predio. Entonces este material se encontró y se resguardó en una bodega pequeña ya dañado. Estamos verificando si se trata del mismo material. No descartamos que pueda haber mala intención. Y si hay alguna persona responsable, esta se tiene que encontrar, se van a deducir responsabilidades y se tendrá que aplicar la normativa legal de acuerdo a lo que se encuentra. El jefe policial dijo que no se descarta la mano criminal, pero que serán las investigaciones las que determinarán cómo llegaron esos documentos a ese lugar. Un vigilante privado y un policía de la División Central de Investigaciones, identificado como Nicolás de Jesús Martínez Medina, murieron al interior de un bus de la Ruta 117 en el kilómetro 13 de la Troncal del Norte, en Apopa, al intentar repeler a dos delincuentes que abordaron la unidad para asaltar a los pasajeros. Según las autoridades, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Los dos asaltantes, que también fueron heridos, huyeron del lugar. Horas después, la policía reportó el hallazgo de un cadáver al interior de un automóvil tipo sedán color rojo en la comunidad Atonal, en la 41 Avenida Norte, entre la Primera Calle Poniente y la Alameda Juan Pablo II. Las autoridades presumen que se trata de uno de los asaltantes heridos que había huido de la escena. Trece camionetas que antes pertenecían a los directivos de la Asamblea Legislativa, pero que la nueva legislatura acordó dejar de usar y subastarlas, fueron exhibidas este viernes. Las camionetas son marca Toyota, modelo Land Cruiser año 2010, y se espera que sean subastadas el próximo 20 de octubre a las 9.15 de la mañana. Los vehículos se exhibirán al público interesado los días 15 y 16 de octubre, pero se deberá hacer cita previa. Además, a quienes se inscriban como participantes, se les entregará la información sobre las condiciones del proceso. En la subasta, no podrá participar ningún empleado de la Asamblea, incluyendo a los diputados ni sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad. Más de 500 tortugas marinas de la especie golfina fueron liberadas en la playa Metalío a Cajutla por niños de cinco centros escolares del departamento de Santa Ana. Los niños de los centros escolares fueron invitados con el propósito de acercarlos al cuido del medio ambiente, sobre todo de una especie en peligro de extinción. Las tortugas liberadas forman parte de los nidos que tienen en el Centro de Recreación Magisterial pertenecientes al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial en Metalío. La liberación fue acompañada por el viceministro de Educación, Francisco Castaneda. Estas fueron las noticias más importantes de este día. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.